La Ruta de la Victoria Venimos a Ticul acompañados del presidente municipal, Rafael Montalvo. Nos invitaron a Lilo y a mí a la Expo Fiesta Ticul 2023 en la plaza principal. Llevamos a nuestras bendiciones a pasear por las calles del centro. Saludamos y conocimos a la gente, todos fueron muy amables, luego fuimos a comprar zapatos en la venta principal de la expo. Ni se ni sienta, Yucateca. Nos llevamos unos pares para que nos acompañen en...